Fíjate Paquito que no ya estuve con ella y quise decirle tantas cosas y no pude. Pero Luiso, ¿qué te pasó? ¿Tú no tenías una vena de poeta? ¿Qué pasó esa noche? No sé, solo sé que me muero. Me muero por tan solo decirme. Mírame a los ojos, bésame en la boca, dime que al mirarte yo te vuelvo loca. Amame toda la noche, bésame y apriétame muy lentamente, rosa toda mi espalda con tus labios ardientes. Mi deseo, quema mi cuerpo con tu cuerpo. Dile a esa mujer que ves ahí, que quiere cinco noches para estar junto con ella. Que ser amantes es entregar la vida entera y que le mandas estas veinticinco flores conmigo. Diciéndole, diciéndole, Luiso. Hazme el amor con eterna pasión y sobre el colchón quema todo mi cuerpo. Con tu sudor y tus jugos de amor, es que hierva mi sangre, amor, te lo ruego. Hazme el amor con eterna pasión y sobre el colchón quema todo mi cuerpo. Con tu sudor y tus jugos de amor, es que hierva mi sangre, amor, te lo ruego yo. Corazón, corazón, corazón. Suena Playtime. Vamos a ser el amor, hermosa dama. Esta noche te transformas en la reina de mi cama. Vamos a hacerlo lento y con calma. Soda con besos que me llegue al alma. Voy a convertir en realidad toda tu fantasía. Con placer de todos días, sea mi alegría, vida mía. Voy a enseñarte a querer a mi estilo, pa' que sienta el juego de un modo latino. Entrégame tu alma con una sonrisa. Como flechas o traspasa la mía. Amame toda la noche. Bésame despacio, no sientas prisa. Quiero hacerte el amor todo el día. Hacemos el sol un derroche. El amor con eterna pasión. Y sobre el colchón queman tanto mi cuezo. Con tu sudor y tu sul. ¿Quién es el Andrés? ¿Habré una pasada de mi consejero? ¿Cómo es poderosa? ¿Cómo es poderosa? ¿Qué es poderosa? ¿Qué es poderosa? ¿Dónde quiere decir que la tienda es de las tiendas? ¿Dónde quiere decir que la tienda es de las tiendas? Tenemos aquí la figura principal invitada a esta actividad que es el ingeniero Marco Devers, al cual pido un fuerte aplauso, representante estatal con la ciudad de Lorenz en Boston, orgullo dominicano y de Villajuana, y no bulto, sin ni güine ni puesta, Villajuana, me acordé de Villajuana porque yo no lo he estado relacionado mucho con Villajuana, y vamos a hacer un segundo Un segundo de silencio en memoria de ese gran artista merenguero que fue aquel que puso a brillar la República Dominicana en tierras extranjeras Y en este momento vamos a hacer un segundo de silencio, un minuto para que Dios lo acoja en su santo seno y hoy el cielo está lleno de gloria y del combo show junto a Luisito Martí, Anthony Río y Pablito Barriga. Los cuatro descansen en paz a la diestra del Señor. Si va a preámbulo, quiero introducir a otra persona importante en la ciudad de Lorenz, que actualmente es un minuto para que Dios lo acoja en la ciudad de Lorenz. El City Council en Lorenz. Y es mi querida, estimada, amiga bella, que tengo que decirle la bella, Selena Montesino, que probablemente va a ser y va a continuar en el cargo de City Council. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias. Aunque agradezco a los Montesinos, pero es Selena Reyes, no me ha confundado tanto. Gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí porque como le mencionaba a Vice, es un orgullo nuestro ver que nuestra gente siga progresando y abriendo espacios donde podamos seguir embelleciendo lo que ya está bello, ¿verdad? Pero cuando lo podemos retocar y ponerlo mucho más bello, es mucho mejor. Así que muy agradecida por la invitación. Gracias. Y también que el doctor Muñoz no ha estado al tanto. Iber y yo, esto es un proyecto de muchos años. Iber empezó hace nueve años a trabajar con la estética. Una enfermera de profesión, ha trabajado en muchos niveles y ha ayudado a retocar la belleza dominicana y extranjera aquí en la ciudad de Lorenzo. Un orgullo de nosotros y es parte esencial de este proyecto. Es una pionera en su propio derecho y quiero que también Iber se exprese un poquito sobre eso. Sí, como ya mencionó el doctor, es un placer estar aquí en la comunidad de Lorenzo y de North and Over ahora ayudando a las personas a sentirse bien consigo mismas. Es un proyecto, como dijo el doctor, de hace muchos años. Yo empecé en el 2012 en esta área de la medicina y he tenido el privilegio de poder ayudar a muchas personas a sentirse mucho mejor con su apariencia. Y continuaremos mejorando, innovando y trayendo lo último en el área de la estética, tanto a Lorenzo como aquí a North and Over. Y una de las razones que estamos abriendo este centro en North and Over, en Lorenzo tenemos muchas estéticas, como Iber mencionó. Tenemos un nivel muy bueno en muchas áreas de la belleza, pero aquí nosotros queremos traer el paquete completo, es decir, fuera de cirugía, sin bisturí, todo lo que se llama belleza, desde láser, fillers, botox, estética, la línea de producto completa para la belleza. Y desde niveles de masaje, blanca, blanqueamiento dentales, todo lo que se ha relacionado con la belleza, los famosos hilos, el PRP. En fin, everything you need about beauty is going to be here. This is a startup. It's not fully ready, but it's going to get ready soon. Bueno, no hay un aplauso. Hay una historia de este centro que yo, para empezar, quiero que ustedes les den un caluroso aplauso de nuevo a Iber y al Dr. Weiss, porque ellos son parte de este proyecto. El nombre de Isabela Met Spa, 2001, es en relación con Isabela, y el nombre de Isabela tiene 5 años, y ella con sus 5 añitos es la propulsora de este nuevo proyecto del Dr. Weiss. Por eso, el nombre de Isabela, 2021, Met Spa. Yo he aprendido del Dr. que cuando uno tiene frutos nuevos, le dan nuevas energías para que uno siga adelante. Un aplauso fuerte al Dr. Weiss. Aprendió un poquito de los pocos que yo puedo brindar, pero ya yo voy por 5, no sé si voy a sacarla de nuevo, pero anyway, ahí estamos. Yo una vez, cuando Johnny vino a la biblioteca, le dije que a él le decían el caballo negro, y que a mí me decían el caballo blanco, porque yo antes bailaba como él, y me movía como él, y cuando bailaba como una mujer, le decía al oído, oye, qué rico, mami. Así que, miren, los precios especiales, y esto es muy importante mencionar, en la apertura, que es hoy, son precios excepcionales, precios con una calidad extraordinaria de servicio, por un módico precio, porque ustedes se lo merecen como una comunidad que asistieron hoy. Aprovechen estos precios, no va a durar para siempre, ustedes saben que todo lo bueno, tarde o temprano, como ha cambiado la cosa, y todo está caro, pues van a aumentar un poquito, no mucho, porque vamos a dar buen precio módico, y una calidad extraordinaria. Déjenme aclararles eso, doctor, lo que se llama la estetician, los programas del estetician, eso es estándar, porque todavía no han certificado una licencia, en lo que Iber y yo le estamos dando especiales en los productos, por ejemplo, el Botox, aquí en la zona de Norte Andover, Andover, anda oscilando entre los 12 y 17 dólares. Nosotros, por esta media apertura y el próximo mes, solamente vamos a estar cobrando 8 dólares por unidad, que es casi a un margen del costo. No solamente porque es un lugar nuevo, sino para que conozcan y vean la calidad del trabajo que nosotros hacemos. Lo próximo, los fillers, que una jeringa cuesta, oscila entre los 750 y 850 dólares, nosotros vamos a estar dando un especial de 550 dólares, y a veces la compañía le da un descuento de 50 dólares, que se lo manda también, después que usted se registre en la aplicación. Y así vamos a seguir con los hilos, cuando usted quiera dos o tres áreas, le vamos a dar descuento global, por este y el próximo mes. Bueno, ya es el último día de este mes, pero ya empezamos hace par de semanas, así que no es el primer día, pero lo estamos haciendo a un nivel personalizado. A medida que la estética evolucione, también vamos a ir agregando las máquinas necesarias para los lasers, para el PRP que todo el mundo busca por el Vampire Facelift, el OSHA, G-SHOT, para todo eso tienen un website que es Platelet Rich Plasma, que es la misma sangre centrifugada, con la plaqueta enriquecida, y se le inyectan para no tener que usar ningún producto adicional. Pero todo eso viene en un futuro, esto es un proyecto que están haciendo. Algo muy importante para las mujeres es la cuestión de la limpieza facial, para mantener el cuti vello, y la hiperpigmentación o hipopigmentación, que también va a ser bien tratada aquí, con el laser y bajo los cuidados de IVE, que tiene ya su licencia de muchos años. Y yo espero que esa mano divina de IVE pueda tocar el cuti, no solamente de las mujeres, también le mando un mensaje a los hombres, para que se mantengan bonitos y bellos, porque solamente la belleza se cree que son de las mujeres. Los hombres también necesitamos vernos bonitos, bellos y jóvenes. Así que yo le invito a los hombres también, que pasen por aquí, porque al igual que las mujeres van a tener el mismo servicio de calidad y de extraordinaria belleza para sus cutis. Así que yo le agradezco a usted de estar aquí, y ahora quiero que en representación del Estado, del Estado de Boston, y de Massachusetts, el señor Marco Deves, representante por la ciudad de Loren en Boston, y la señora Selena Reyes, Simón Vecino, que nos acompañen para que corten la banda presidencial y dar apertura a este local. Sí, pero antes, doctor, si me permiten, yo quiero dar unas palabras, y por favor, agarre de aquí esto, porque yo voy a hacer lo siguiente. No se lo va a poner al doctor, le va a poner A y B, pero al doctor después yo le traigo, cuando él me atienda, porque yo tengo una cita con él. Y el próximo viernes, para que vean que estamos pendientes a ti, Marcos. Ese es el pin del Estado, entonces en nombre del gobierno del Estado de Massachusetts, el Commonwealth of Massachusetts, la Casa del Estado, el Speaker Romadiano, todo el liderazgo de las Cámaras, representantes, y el Senado, y todo, y hasta el Gobernador. Aquí yo soy representante del gobierno estatal, y con mucho orgullo y humildad, porque soy un dominicano orgulloso, pero muy humilde, y muy alegre y orgulloso de que mi doctor sea, naciera ahí mismo, en el mismo terruño donde yo nací. Y que es un magnífico doctor, y magnífica asociada, y ve, celebrando la apertura de este local tan sofisticado, que usaremos todos, no solamente las mujeres, doctor Cuñón, sino también los hombres. Así que yo quiero... Amén, amén. Amén. Yo quiero felicitarlos, y quería hacer las palabras de corazón para todos ustedes. Me acompaña mi querida esposa, Victoria Deves, que es la jefe mía, de la bella Victoria. Yo quiero decirlo como él. ¿Cómo él? El jefe de la banda, de la banda gorda. ¿Cómo es que dice él? Mi mujer me... Peña Suazo. Mi mujer me gobierna. Y por varios años, Marco y yo, Marco y yo fuimos presidentes de la UMA, que es la unión de maridos oprimidos. El ingeniero Ángel Méndez, que anda por ahí, también pertenece a este grupo, y el secretario general. Bueno, humildemente, me siento honrado de ser el doctor de tan buenos pacientes y tan distinguidos pacientes. Y lo que queremos, señoras y señores, es traer lo mejor que puede dar Estados Unidos a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra raza, y a todos los que viven en estas zonas alelañas. En estos momentos... Ahora, Muñoz, permiso. Tanto que se quejan ustedes de que son los maridos oprimidos, pero pregúntales si él está disgustado porque tiene 39 años. Y no se va. Bueno, yo tuve 30 y yo le apoyo a ellas. Somos oprimidos, pero felices. Y eso es lo más importante. Bien, ahora vamos a hacer el corte de la cinta para dar inicio ya a la apertura formal. Bueno, con unamos nuestras manos. Como dice, me decía la canción. Ahí. Ahí. Ahí, la chichivo que aquí está... Ahí nos fuimos. Una, dos y tres. Ahí. ¡Eso! Un pedazo para el doctor. Usted lo corta. Un pedazo para I.V. Usted lo corta. Así es. Y lo ponemos en el álbum. Exactamente. Eso se usa. En el álbum de fotos. Eso se usa. Me gusta lo de I.V. Eso se usa. Para el álbum. Bueno, uno para la niña. Para que no se me quede Isabel. Le tomamos una foto y lo ponemos en el... Isabela. Es tu gran. Le queremos ahora un fuerte aplauso. Ya iniciada la apertura de Me... Isabela. Es tu gran. Isabela. Isabela. Es tu gran. Es tu gran. Es tu gran. Es tu gran. Así que, gracias por el apoyo. Y ahora tenemos un pequeño refrigerio en la parte de la cocina para que ustedes lo desgluten y lo disfruten. Y acuérdense, esto no es para nosotros, esto es para ustedes. Aprovechenlo. Bueno, en este día yo me siento muy satisfecho por tener dos figuras sumamente importantes de la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Son dos líderes, uno de ellos, a mi derecha, el doctor Ángel Méndez, médico, que actualmente va a trabajar en el Hospital Lawrence General Hospital. Y a mi izquierda tengo a mi compañero de vida y colega en la Lawrence High School por más de 20 años, el ingeniero Ángel Méndez. Así que ellos son parte de este proyecto también, del proyecto de MED SPA, Isabela, 2021. Y yo me siento muy grato, muy contento por tener estas dos figuras detrás de mí porque sé que vamos a ser un equipo para que esta clínica de Primer Ikea y de Cometrología y de Estética, eche hacia adelante en el futuro y en el futuro inmediato. El señor Ángel Méndez tiene un programa excelente de radio, en los cuales va a anunciar esta clínica, tanto Primer Ikea como Estética y Cometrología, y es uno de los programas comunitarios que más se ve de lunes a sábado. Le doy la palabra al ingeniero Ángel Méndez. Sí, muy bueno, gracias, doctor Muñoz. Mañana en la Casa del Alcalero, a través de Impacto 1110 AM, estaremos de 4 a 5 de la tarde transmitiendo todo lo relativo a este nuevo proyecto que están dirigiendo. Así que serán más que bienvenidos. Gracias, Simón Méndez. Aquí estamos delante de nuestro hermano, doctor Muñoz. Aquí también tengo la palabra del doctor Méndez, Alberto Méndez. Bueno, señora, la verdad es que yo soy de la persona que yo no acostumbro a felicitar a aquellas personas que hacen su trabajo, su labor es normalmente bien hecha, porque ese es el deber de cada humano, hacer la cosa bien hecha. Pero cuando ese ser humano trasciende, supera las expectativas, no me queda más remedio que admirarlo, felicitarlo y copiarlo. Y eso pasa con el doctor Muñoz y este proyecto. Son cosas que han trascendido. Es un servicio médico estético, donde los requerimientos básicos en un país tan exigente, pienso que el más exigente del mundo, Estados Unidos, tiene todos los elementos que lo califican. Entonces, es un proyecto que goza con los niveles universales de atención. No solamente es un proyecto para la atención física y mental, sino también espiritual. Porque la belleza también es eso. Tanto una agradable apariencia física, como un impacto espiritual. Así que, mi hermano, yo los felicito. Muchas gracias. Te voy a copiar. Y gracias por invitarme y gracias por ser parte de tu proyecto. En este caso, Elizabeth Metspad, Isabela en español, es un proyecto que va a dar fruto. Porque es el primer proyecto que tiene como director médico, su dueño y propietario, el doctor José Valle. El doctor José Valle, aparte de Primer Care, se ha querido dedicar ahora a la belleza. Y vamos a tener servicios de cardiología, de psiquiatría y de médico primario. Primer Metspad en la ciudad de Lorenz, que se abre con una Norse Practitioning y un médico con licencia. El doctor José Valle y detrás de ello está el doctor Rafael Muñoz. Así que, yo le doy la gracia al doctor Albert Méndez y al ingeniero Atile Angel Méndez, que duramos más de 20 años en la Norse High School y que hoy en día estamos disfrutando de nuestro agradable retiro. Y duramos más de 20 años en una cancha, y hoy estamos disfrutando de jugar. Mañana lunes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Impacto 1110 de Costa Eagle Media Communication, espere el programa de este nuevo proyecto de SPA que tendrá todos los detalles con el doctor Muñoz. Y con el doctor Albert Méndez. Un placer. En este momento queremos presentar a Julie Fernández Martínez, que es una de las directoras de los programas administrativos y aparte de eso tiene su licencia de estética. Y es la parte y el cerebro más importante de la clínica Isabela Metspad 2021. Así que yo les dejo a ustedes con la palabra de Julie Martínez Fernández. Un gusto hablar con ustedes. Aquí vamos a estar ofreciendo faciales, botox, feelers, y queremos ver a todo el mundo contentos y bellos. Así que vengan a visitarnos. En este momento queremos hacer un breve receso en la parte de la oficina central de Isabela Metspad, para presentar el personaje más importante de este proyecto, que es el doctor José Valle. Primer Care, que ha tenido una visión muy grande para tratar no solamente el cuerpo físico, la mente, sino también la belleza del ser humano. Así que en este momento yo quisiera que el doctor José Valle nos hable de este nuevo proyecto y de otros proyectos que vendrán en un futuro. Y que le explique cuál es la visión como médico dominicano en Estados Unidos de estos proyectos de Metspad, de Isabela Metspad Primary Care. Doctor José Valle. Doctor José Valle. Doctor Báez hable, permítame dos palabras. Señoras y señores, yo soy de las personas que digo que para dichosos busquenme. ¿Sí? Sí. Porque a mí solamente me pasan cosas que solamente un ser universal que lo domina todo, que yo no sé cómo se llama, si es Dios, puede hacerlo. Y la virtud de darme la oportunidad de ejercer medicina en la República Dominicana y trabajar en el sector salud de Estados Unidos, eso no tiene precio y yo no lo entiendo. Pero esa ha sido la realidad. Y dentro de ese conocimiento que me ha pasado en Norteamérica, el trabajar salud en Norteamérica, el conocer al doctor Báez para mí ha sido una lesión de vida, ha sido una de las mejores experiencias que me ha pasado en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que estoy buscando es experiencia, conocimiento, trabajar en el principal país del mundo del sector salud, eso no tiene precio. Y el yo estar aquí y conocer a Báez desde aquella vez que te conocí en esa reunión que hicimos con los médicos dominicanos, yo me quedé con Báez en la cabeza por su experiencia y por su trayectoria. Yo soy de lo que digo, que yo no felicito a las personas que hacen su trabajo bien, porque ese es el deber del ser humano, hacer el trabajo bien. Para que haya personas que trascienden, que superen las expectativas, que hacen más de lo esperado, hay que sacarle su comida aparte, como decimos los médicos dominicanos. Hay que felicitarlo y hay que rendirlo homenaje. Y Báez es uno de ellos. Báez es uno de ellos. ¿Por qué? No porque me lo han dicho ni porque lo leí, sino porque me lo han demostrado en mi cara, donde estaba hoy. Y eso que él todavía se siente que no ha hecho nada. Si él mira para atrás, porque no es una cosa que vea más que un ciego cuando mira para atrás, tiene 20-20. Cuando tú miras para atrás, es que tú ves lo que tú has hecho. Y todavía él no ha terminado. Entonces, el yo hecho, el yo estar aquí y ver fruto del esfuerzo que él está haciendo y el servicio clínico estético que está brindando con los niveles universales. Porque competir en Norteamérica es competir en el principal país del mundo, donde tiene que tener todos los estándares. Todos los estándares en el primer nivel. Y él lo tiene. Tanto desde la hotelería, como el servicio médico, como todas las licencias. No hay por los centrales al doctor Báez. Así que mi hermano, para mí es un placer conocerte. Un placer estar en tus sueños aquí. No hay como yo agradecerle a Dios yo estar aquí. Gracias, hermano. Y déjame añadir que desde mi punto de vista, yo estoy al lado del médico de la familia. Así que, ¿qué más experiencia que es? Así que doctor Báez. Ahí está su público. Hermanos, ustedes me enorgullecen y me siento humildemente honrado por sus elogios. No es que yo llegué aquí por casualidad. Mi visión es de niño. Fui un niño enfermo. Duré mucho tiempo en el hospital. Y Dios me iluminó. Me dijo, si tú puedes tocar a otro y hacerlo sentir como te han sentido, devolverte salud, devolverte vida, devolverte energía, hazlo con otro y verás que tu trayectoria será larga. Cuando yo vine a este país, no hablaba el inglés. Hablaba el inglés dominicano, el inglés secundaria, que uno llega aquí y no entiende ni papá. Y perdonen que se lo diga, pero el inglés, a menos que tú no vaya a un instituto avanzado en República Dominicana, tú no aprendes inglés. Y llegué aquí, vivíamos en unos proyectos en New Jersey. Ingresé al ejército a los 17 y medio con una firma de mi madre, que era que cuando me graduara de high school, podía ingresar al ejército. Lamentablemente, yo no entendía el sistema. A mí me dieron una beca por cuatro años en Stephen's Institute of Technology, en Hoboken. Y yo digo, pero es que es un instituto de tecnología, yo lo que quiero es ser doctor, porque el dominicano piensa que tú tienes que ir a una universidad de ciencia para ser médico. Aquí tú puedes ser profesor de letras y hacer premedicina y llegas a ser doctor. El estándar a nosotros no se nos ha aplicado, ni se nos ha explicado en ningún momento. A ti te dicen, tú vas a ser doctor, tienes que estudiar ciencia. ¡Mentira! Este es un país que los doctores tenemos. Desde ingeniería hay doctores que son especialmente radiólogos de cáncer. Entonces, dependiendo de tu background, es que tú decides qué tipo de médico tú quieres ser. Cuando yo entré, yo quería ser ortopeda. Y me iluminaron y me dijeron, no, tú puedes ser lo que tú quieras. Y yo cambié de idea, después que era presidente y vicepresidente del colegio de ortopedia de la facultad médica. Entonces, me invitaron aquí a Harvard como estudiante minoritario de New Jersey. Yo decía, no, Harvard, eso es un sueño, yo no voy a llegar allá. O sea, me invitaron y yo vine y hice una rotación como estudiante. Me dijeron, oye, tú eres impresionante. Vuelve ya otra rotación a ver si tú en medicina era lo mismo que era en este campo. Yo vine a hacer medicina industrial. Cuando me vieron en la medicina interna, me dijeron, cambia tu rankeado, que no es legal aquí, si usted los cambia tu rankeado, que tú puedes entrar donde tú quieras. Y cambia rankeado y me rankearon aquí número uno. Por eso llegué a voto, no fue que yo quería venir a voto, sino que se abrieron puertas. Se abrieron los caminos. Eso era un sueño para mí, venir a una universidad donde el profesor no trabaja por un salario. Los profesores de Harvard, la razón que son tan buenos, es por vocación. El salario que te dan para iniciar es el mínimo. Y me invitaron a que yo fuera parte del profesorado, de research. Digo yo lo que sucede, hermanos. Es que ustedes no entienden, yo soy un hombre pobre. Mi familia todavía vive en la pobreza. Yo tengo deuda desde que empecé la secundaria. Yo soy un soldado, yo me metí al ejército para conseguir un dinerito para pagar la parte que me toca. Porque si tú eres un estudiante estelar, te becan, pero hay que pagar un porcentaje. Hay que pagar los student fees, a veces hay que pagar el room and board, los libros hay que comprarlos a veces. Entonces yo tenía que tener otro trabajo para poder subsidiar esa parte de la universidad. Porque todo el mundo dice, pero ven acá. ¿Y por qué estos dominicanos se gradúan de la secundaria con honor y no van a la universidad? ¿Falta de un padre o de un benefactor, como decía? Un padrino. ¿Quién le va a patrocinar los libros, dónde viven y todo eso? Pero para hacer una historia larga, corta, Dios me trajo aquí para ejercer la medicina. La medicina yo la vivo. A mí no me importa que usted tenga, no tenga seguro. Cambie el sistema de pagarle al médico. Le digo, si usted no tiene seguro, venga con 60 dólares, que yo lo atiendo. No importa lo que necesite. ¿Por qué? Porque yo quiero servir. Y eso nos falta, no a los dominicanos, ni a los hispanos. El ser humano no le gusta servir, le gusta servirse y que le sirva. Eso es un problema que tenemos. Desde que tú llegas, te sientes demasiado alto para mirar para abajo. Esto de la medicina primaria, no es que yo he hecho un imperio, sino que he buscado aliados que tengan visión y que quieran seguir sirviendo. Bueno, mientras más tú sirves, los beneficios que tú recibes están por encima del monetario. Y la cuestión de la belleza, la belleza solamente es a profundidad de piel, no importa tu color. Si tú tienes con qué ponerte lindo, tú vas a ser lindo. Pregúntale a las figuras de la televisión allá y a Chapi Chapi. Mujeres que a veces no tienen cuerpo, no tienen esto y se hacen todo. Parece muñeca. Fíjate en los hombres que ahora quieren ser mujeres también. A veces se ven mejor que una mujer. Entonces nosotros, como personas pensantes, tenemos que mirarnos y mirar hacia adelante y ver cómo ayudamos al otro. Visión. Y eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos, mejores dominicanos, mejores humanos. Y queremos también que la ciencia básica supere a la ignorancia. Hay demasiada gente ignorante. Que no que me van a meter un chip, que no que esta vacuna es falsificada. Cuando salió la Viagra, nadie leyó ni siquiera las contraindicaciones que tenía. Las contraindicaciones que pudiera presentar. Y se metían su Viagra, muéranse o sálvanse. Ahora con la vacuna todo el mundo está cuestionando, por esto es verdad. Pero desencuentra lo que ha pasado en el mundo antes y después de la vacuna. Entonces, la cuestión de la belleza, eso es aparte. Si usted no quiere ser bello, no lo sea. La vejez llega por gravedad. Desde que tú cumples 25 años, empiezan las arrugas por la gravedad. Aquí se da un tratamiento de prevención. Se da un tratamiento de mantenimiento y después vienen los rellenos. Después que ya se cayó todo y quedan huecos, hay que rellenar. Y el relleno no es igual que la prevención. Con eso concluyo. Excelente. Queremos felicitar al doctor Bay un aplauso por esa palabra tan hermosa y tan hermosa. Bendiciones al doctor Bay en su negocio y que Dios me lo ayude y me lo acompañe siempre mi hermano. Gracias por su apoyo. Siempre. Señores, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estar físico, mental, social, de un ser humano en un momento determinado. Es decir, que cualquier evento social puede enfermar al individuo. Fíjense que hay personas que por su religión el fanatismo es una enfermedad. Hay personas que por su pobreza es una enfermedad. Hay personas que no tienen que ver con la parte física, sino que los elementos sociales afectan su salud física y mental. Pero yo le agregaría esa definición. No solamente el bienestar físico, mental y social de un individuo en un momento determinado, sino también el bienestar espiritual. Y me doy cuenta que entre servicios que tú brindas hay un sentimiento espiritual auténtico porque se siente. Por más que tú lo quieras disimular, la persona lo siente y se identifica. Y eso es parte del verdadero médico. Porque hay una cosa, hay una diferencia bien grande entre un doctor en medicina y un médico. Un doctor en medicina es aquella persona que agotó los recursos académicos, universitarios y tiene el doctorado. Pero un médico es aquella persona que ejerce esa profesión en beneficio de la humanidad, en beneficio de los humanos, sin esperar nada a cambio porque no lo necesita. Solamente el premio de que ese individuo está satisfecho en ese momento físico, mental, social y espiritual. Y tú lo quieras. Eso es el doctor Valle. Te felicito Valle. Gracias Valle. Ernesto Bautista y Más TV por esta profesión. Gracias Ernesto por tu servicio. Siempre te vamos a utilizar como al señor ingeniero. Yo andaba en pijamas, pero sí le di un speech como de 20 minutos. 20 minutos. Sí, pero mucho. Pero mucha gente ya salieron con sed. Doctor, ¿y dónde está? El problema es que cuando uno tiene sed y le abren una llave, uno se quiere sobrellenar de agua porque cree que la sed no va a volver. Pero háblele, doctor. Bueno, la verdad es que Valle, mira, yo entiendo la situación de ella, con tú decirme. Y estas son cosas que tú tienes que tener elementos humanos para tú entender a qué te va a enfrentar, cuáles son los elementos que tienes que tener y qué visión tú tienes del evento. Yo le decía, no sé si era activo a ti o a ti. A ti, y Mumios, si estamos viendo eso, tú ya estamos viendo el mismo elemento, pero tú tienes una idea y yo tengo otro de lo que estamos viendo. Entonces, para mí ser un placer, un placer inmenso, un lujo para mí ayudarte o por lo menos informarte y orientarte. ¿Cuál ha sido mi camino? Porque él a nosotros no le ha dicho nada. Yo he cogido de lo que él ha dicho. Yo he cogido. Hemos aprendido de lo que ha hecho. Sí, entonces me gustaría contigo reunirme tranquilito, porque ya tú estás comenzando aquí, tranquilito, y decirte mi parecer de cómo son las cosas. Entonces, tú coges y dejas. Honestamente te lo digo.